La francesa Maud Varsini visitó México en compañía de sus dos hijas de un segundo matrimonio. Ella reclama desde hace tres años la custodia de sus tres hijos mayores. Finalmente logró un acuerdo que obligará al padre, su ex esposo mexicano, el ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel, a que permita que los tres niños viajen a Francia cada año. No es mucho, es aparentemente muy poco. Son solo dos meses por año. Pero creo que es un primer paso y es esencial, especialmente para que pueda empezar a reconstruir una relación con mis hijos que ha sido severamente dañada. A cambio de las vacaciones anuales en Francia, Barsini aceptó abandonar todos los recursos judiciales en Francia y México de un mediático proceso que amenazaba con llegar al terreno diplomático. Además de una orden de arresto internacional emitida contra el influyente político mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió a México que Barsini pudiera ver a sus hijos sin restricciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos